Vamos hasta Ciudad del Este en este momento. Estamos en vivo, en directo, con nuestra compañera Rosana Villalba, ya con el virtual intendente, con el intendente hay que decir, de Ciudad del Este. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muchas felicidades en este momento. Muchas gracias, Santi. Estamos muy, muy felices. Una locura total acá en Ciudad del Este. De verdad, estamos festejando como se debe, pero sabemos que el compromiso es demasiado grande y que tenemos una responsabilidad con todos los jóvenes de Ciudad del Este. Miguel, ¿por qué crees que ganaste? ¿Cuál fue la razón por la que ganaste? Incluso la estructura. Bueno, yo creo que la gente vio lo que fue la gestión, la gente está cansada de un gobierno corrupto. entendieron que el partido colorado, al unirse totalmente, prácticamente estaba metiendo nuevamente un gran equipo, no sacaría sus filas, y el pueblo ya no quiere saber nada, no sacaría acá. De esa estructura, la gente quiere, exige transparencia, y eso es lo que le vamos a dar. La gente entendió eso, y por eso, colorados, liberales, y personas que no están en la fila de ningún partido, decidieron apostar por nuestro movimiento, por este proyecto. Miguel, ¿crees que fue un error de algunos sectores políticos, como incluso el partido colorado, el terminar aliándose con parte del bloque sacariísta, porque finalmente los Helio Cabral y compañía forman parte del sector sacariísta? ¿Crees que ese fue un error cuando en realidad, en un momento, en un principio, vos mismo reconocías hoy, ustedes tuvieron como aliados dentro de la batalla contra los Zacarías, al propio sector de Colorado Añeteté, a los Juan Carlos Galaverna, a los Mario Abdo Benítez, parte del primer riñón, del primer anillo, digo, de Colorado Añeteté, del oficialismo? Sí, sí, nosotros tuvimos como aliados, hay que reconocerlo, el presidente de la República tuvo un golpe tan único en el pedido de intervención, inclusive en la institución, aunque en algún momento quiso que aprobemos la renuncia, pero sin el apoyo con los años tendría que ser imposible, pero yo creo que le dieron una mala lectura a las elecciones y decidieron aliarse a un gran sector del sacariíismo y eso le pasó a la lectura. La gente, hoy ya se va a elegir, los jóvenes están cansados de la mafia, de la corrupción y hoy, gracias a la juventud, gracias a esos jóvenes que estuvieron cuidando nuestras mesas desde muy temprano, les jugamos un partido de igual a igual a la estructura del partido Colorado. Pero, ¿qué esperabas vos, Miguel, que hiciera el oficialismo Colorado? Porque finalmente, también convengamos que sería ilógico que hoy el presidente de la República o Colorado Añeteté terminen en elecciones apoyando la candidatura de alguien que no vaya por la chapa del partido Colorado. ¿Qué crees hubiera sido lo conveniente para que no termine aliado al clan Zacarías o a parte de los que formaban parte de este clan? En verdad no sé, pero ese es el problema. El partido Colorado es bueno, hay mucha gente buena, pero la gente está cansada de los mismos rostros. Yo creo que esto va a ayudar a que la gente es buena. Conozco muchos jóvenes, muy buenos, buenos valores dentro del partido Colorado que piden a gritos de espacios, que vemos siempre las mismas caras acá en Ciudad del Este, dentro del partido Colorado, y esto le va a ayudar a reorganizarse y a dar espacio a la juventud. Yo mismo, el propio Miguel Prieto, intenté afiliarme cuatro veces al partido Colorado y no me permitieron una afiliación en el 2012. Por eso fundamos un movimiento independiente y hoy hicimos historia gracias a la juventud. Miguel, ¿qué es lo primero que vas a hacer como intendente? O las tres primeras acciones que vas a tomar como intendente. Bueno, primero solicito que todos los directores pongan a disposición su cargo. Nosotros tenemos un equipo de confianza con quienes vamos a trabajar. Queremos ver un poquitito el tema de los funcionarios sin funciones específicas. Vamos a combatir fuertemente el peringuerismo. Y vamos a hacer una auditoría interna con apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional del Este de la carrera de Economía. Vamos a una auditoría, vamos a radiografiar toda la institución municipal y vamos a abrir las puertas para que la gente pueda controlar paso a paso una trayectoria. O sea, las tres primeras cosas que vas a hacer es, ya lo estás haciendo de hecho ahora a través de NPI, pidiendo la renuncia de todos los directores. Segundo, combatir a los planilleros, a los funcionarios que no tienen, hay una función valga del juego de palabras, y auditar plenamente la administración, tanto de los Zacarías como la de Perla Rodríguez. Es así, es así. ¿Y qué pasa, Díaz, si los directores no renuncian? Bueno, son cargos de confianza. Yo no puedo trabajar con un sector sacarista, con gente que tanto tiempo nos jodió acá en la institución municipal. Los sacaristas, si bien, ya no están, esta misma estructura sigue extorsionando, robando, defraudando a la ciudadanía, y nosotros necesitamos trabajar con gente honesta, con gente que nosotros creemos que son capaces. Vamos a buscar la forma legal de sustanar esto. Pero Miguel Pietro no va a trabajar con esta gente. Miguel, dijiste que cuatro veces intentaste afiliarte a la ANR y que te cerraron las puertas. ¿Qué pasa si ahora desde la ANR te dijeran, Miguel, vení, estamos de acuerdo con lo que pasó con vos, las puertas del Partido Colorado están abiertas para vos? Bueno, yo creo que eso ya no es opción. Ya me invitaron nuevamente. Mi querido amigo, por última vez mi amigo Ulises Quintana me invitó, pero le expliqué a Ulises que mi camino es ser independiente, que mi compromiso es con el pueblo. Aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Ulises Quintana. Fuerza, te esperamos pronto por acá. Esa cuestión de Ulises Quintana, precisamente, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Ustedes creen hoy que él está en prisión por una cuestión estrictamente política y siguen reivindicando, de algún modo, Miguel, ese discurso? ¿O preferí separar y decir, si tuviera alguna cuestión con la justicia, que la aclare, pero nosotros seguimos viéndolo a él como un líder político? ¿Cómo tomás la cuestión de Ulises Quintana en particular? Bueno, con relación a Ulises Quintana, él tiene que solucionar su problema con la justicia. Él es mi amigo, es lo único que digo. A un amigo nunca se le niega. Y es algo que no conté públicamente, pero dos días antes de que Ulises Quintana haya sido llevado a preso. Yo estuve en una reunión con él y hablamos con alto mando del gobierno. Estuvimos hablando del pedido de intervención y posteriormente a eso le llevaron a Ulises Quintana y él está preso en este momento. Yo creo que de verdad hay una mando negra en la fiscalía. No lo sé, pero prefiero que él solucione su problema con la justicia. Lo único que le dio es toda la fuerza del mundo. Es mi amigo y lo aprecio muchísimo. Miguel, ¿ya te llamó Mario Abdo Benítez? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Ya hablaste telefónicamente con Mario Abdo Benítez? Ahora no, todavía no. ¿Y qué crees, qué esperas vos del gobierno central cuando él dice vamos a darle todo nuestro apoyo? Porque a ver, si bien en algún momento pudieron ser parte de un mismo equipo para vencer al clan Zacarías, hoy si el oficialismo colorado te diera tu apoyo es prácticamente apoyar también una futura reelección tuya cuando postules de nuevo a la intendencia. Porque supongo que vas a buscar no solamente completar este periodo sino que postular a las próximas elecciones también. Sí, sí, tenemos varios proyectos de acuerdo, mediano y largo plazo para la ciudadanía. Lo que el gobierno tiene que hacer es entender el mensaje de la ciudadanía. Hoy los colores ya no son relevantes. Acá quiero que el presidente sepa que tiene un aliado, un amigo, un joven que quiere trabajar por su ciudad que yo no le voy a preguntar a nadie. de qué partido político es. Necesitamos urgentemente que hagan la ARCA de Itaipú y Nacional para inversiones en el microcentro de obras viales. Necesitamos nuestra costanera para poder cambiar un poquitito el turismo que viene a Ciudad del Este, para revitalizar lo que es la economía en Ciudad del Este y para eso vamos a necesitar al gobierno central. Para eso necesitamos el apoyo de Mario Eduardo Benítez, el apoyo de la ARCA de Itaipú y Nacional. Miguel Prieto no tiene partido político. Mi compromiso es con el pueblo osteño, con el Colorado, con el liberal, con el Frente de Basú, con yo ya, patria querida, con la juventud en especial y lo único que queremos es trabajar por y para Ciudad del Este. Miguel, si es que el presidente no te llama, vos te acercarías a proponerle esto. Evidentemente tenés ya en mente al menos un proyecto de ley que incluya fondos de Itaipú para ciertas obras. Vos vas a presentar eso. Sí, 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 yo creo que no va a haber problema. Ya tuvimos una reunión durante el pedido de intervención con el presidente de la República. Yo le siento, es joven, le siento muy aperturista y yo creo que a través de nuestra asesoría vamos a buscar esa reunión y previamente vamos a mostrar a toda la ciudadanía cuáles son los proyectos que le vamos a pedir al gobierno central. Hay proyectos que no vamos a poner en cara. Miguel, dijiste necesitamos que abran las arcas de Itaipú para obras en Ciudad del Este. ¿Vos crees que es necesario el dinero de Itaipú considerando la experiencia que se tuvo con Carolina Llanes que ajustando determinadas cuestiones de la administración del dinero que a veces iba para publicidad, que vos bien lo sabes, cómo malgastaba el clan Zacarías, terminó teniendo en caja con fondos genuinos de Ciudad del Este de los esteños plata suficiente como para poder hacer inversiones? Bueno, todo lo que viene es bienvenido. Nosotros sabemos que va ajustando muchas cosas, eliminando un poquitito el planillerismo, mucho más dinero va a sobrar, podemos encargar muchas horas, pero también vamos a buscar un poquitito que el Itaipú Nacional se reivindique con nuestra ciudad. Pero sí, vamos a realizar todos los ajustes y sabemos que va a sobrar dinero en cada, especialmente para las obras. No vamos a cometer los mismos errores que el gobierno anterior. Miguel, por último te pregunto, la importancia de la Junta Municipal es categórica y se ha visto eso en Ciudad del Este en los últimos tiempos. ¿Cómo queda conformada la Junta ahora políticamente? ¿Cuál es el respaldo? ¿Con quiénes vas a trabajar más de cerca en la Junta Municipal? Bueno, yo no estuve muy al tanto de lo que pasaba en la Junta, estaba plenamente abocado en mi campaña. Voy a acercarme a los concejales, voy a pedir una reunión que sea totalmente pública y vamos a tratar de trabajar. Tenemos muchos proyectos en mente y vamos a necesitar los votos ahí, en la Junta Municipal. Por eso tenemos que dialogar y ser lo más transparentes posible y, bueno, teniendo el apoyo de la ciudadanía, yo creo que podemos impulsar todos los proyectos que queremos. Miguel, gracias por atendernos y muchas felicidades y sobre todo entender, Miguel, que esta confianza que te dio la juventud teniendo vos nada más que 30 años es una mochila muy pesada que la llevas de algún modo porque generalmente la juventud suele ser apática, suelen decir en elecciones, la juventud ve como que para qué va a participar de una elección cuando los mismos de siempre van a defraudar esa confianza. Y creo que de muchos que somos jóvenes, el tener a una persona de 30 años al frente de un municipio tan importante como Ciudad del Este termina siendo un arma hasta de doble filo. Llevar una buena gestión implica entusiasmar al sector joven. También defraudar esa confianza implica de alguna manera un puñal para parte de la juventud que hoy se movilizó y que de algún modo podría desmotivarse de nuevo si es que tu gestión no está a la altura. Así que creo que esa principalmente es la mochila que llevas adelante en esta administración a pesar del poco tiempo, Miguel. Entendemos plenamente la tremenda responsabilidad que tenemos. Sabemos que todos los ojos apuntan hacia Ciudad del Este, hacia nuestra corta gestión. Vamos a hacerlo lo humanamente posible para no defraudar a la juventud. Esa juventud que hoy me dio la oportunidad de representarles. Y bueno, creo que con una buena gestión esto podría extenderse a otra ciudad del país. Yo creo que esa es nuestra mayor responsabilidad. Demostrar que sí se puede tener una buena gestión de que la juventud paraguaya tiene mucho que dar a nuestro país y de que este es el momento de los jóvenes. Vamos a hacer lo humanamente posible. Vamos a poner todo nuestro empeño para no defraudar a todos los jóvenes de mi querida ciudad y en nuestro querido Paraguay. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, conversando con nosotros. Gracias, Miguel, por atendernos. Muchas felicidades de nuevo.